En el tema de las iPads mencionamos también que es muy complicado este tema, se prestan mal las interpretaciones, en lo particular no la acepté, no puedo ni regalarla porque era prestada, supuestamente, pero en lo personal creo que son temas que desacreditan la función de un legislador. Estoy en contra de este tipo de situaciones y en lo personal pues no comparto esta visión. De lo mismo con el tema del software que se intentó comprar para las aplicaciones en el tema legislativo, es lacerante que este programa cueste alrededor de 115 millones de pesos y de la misma naturaleza hubo voces inconformes hacia adentro de la fracción para evitar que en su conjunto la Cámara de Diputados pudiera firmar este contrato. Gracias por ver el video.